Ya estamos aquí de regreso en la mesa de zona de juego. Ahora, bueno, tocar un tema que ha estado en boca de todos lo que está sucediendo con el litigio entre Roberto Cermeño, bueno, la familia Cermeño y el Ayuntamiento de León por la propiedad del inmueble, del Estadio No Camp. Este 31 de agosto ya la segunda instancia falla nuevamente a favor de Roberto Cermeño. Se le ordena al Ayuntamiento regresar el inmueble a los Cermeño y, bueno, ahora el municipio lo que le queda es un recurso de amparo que ya anunciaron que sí lo van a meter. ¿Qué tanto puede afectar esta situación al Club León, a la sociedad? Y, bueno, también decir quién es el dueño realmente, ¿no? ¿Cómo ven ustedes toda esta situación? Para empezar, Alexei y Daniel. El dueño del equipo es Los Martínez. La franquicia como tal, sí. Del equipo. Ajá. Del inmueble. Es lo que se está peleando, sí. Mira, no nos debe de extrañar porque el simple hecho de mencionar a Roberto Cermeño es una persona problemática desde... Estuvo en la cárcel. En 2005. Estuvo seis años en la cárcel. Estuvo en la cárcel, vendió jugadores a tres, cuatro... Un jugador lo vendió... Leandro Augusto se lo vendió al Atlas, se lo vendió al Puma. O sea, no de extrañarnos lo que está pasando con el Estadio de León. Aquí lo importante es de que, bueno, el municipio ya sabía todas las consecuencias que podían traer que se le diera la sentencia a Roberto Cermeño. Yo sí siento que, bueno, aparte, los dueños del equipo León, la familia Martínez, ya sabían en el problema en el que estaba el inmueble. Ese meramente... Yo sí siento que es importante aclarar lo que es un problema meramente externo deportivo. Sí, sí, sí. O sea, yo siento que en este caso, anteriormente León tenía problemas tanto de... Hasta el escudo y de todo. Escudo y todo, de deportivos, administrativos. Esto es totalmente externo lo que puede hacer con... Meramente del Club León. Yo siento que por ese lado, pues, bueno, la afición debe de quedarse tranquila. Ahora lo que voy a decir, esto es un problema que va a tardar. Al menos medio año más todavía. Va a tardar medio año más, pero lo que veo o no veo es reacción por parte de los dueños del equipo León en decir, ok, ese estadio, bueno, a lo mejor se lo puede quedar el municipio, a lo mejor se lo puede quedar una persona física como Roberto Cermeño, que él alega que es dueño. Porque yo recuerdo que en el 2011 hizo una convocatoria de medios de comunicación afuera del estadio reclamando que era su propiedad. De hecho, de mando en ese año fue cuando metió la demanda. A lo que voy a decir, ¿por qué no hay una reacción por parte de iniciativa privada, que en este caso es el Club León, el mismo municipio, para ir proyectando un nuevo estadio? Yo sí siento que le vendría bien, independientemente de que según la familia Martínez le han invertido 10 millones de dólares, perdón, sí, 10 millones de dólares al estadio. Yo siento que sí ya es momento para que el equipo León se atreva, o mejor dicho, si la familia Martínez quiere seguirse dueño del equipo León, porque sabemos cómo son ellos, ellos podrían ahí gestionar, iniciar pláticas para hacer un nuevo estadio, que yo siento que a lo mejor sería viable, factible, porque el conjunto de Monterrey te lo demostró que en un año pueden construir, terminar y pagar el estadio como tal. Ahora, hay una cuestión importante ahorita, si pudiera ser la solución un nuevo estadio, además creo que el equipo a lo mejor ya lo merece en el sentido de cuánta gente entra. La cuestión también es cómo han actuado los Martínez. Yo no voy a meterme en cuestiones éticas, no éticas, simplemente cómo lo han hecho. Allá en Pachuca, por ejemplo, ellos le pidieron al gobierno como tal que les donara los terrenos, es decir, a ellos no les costó. Lo mismo pasó con la Universidad del Fútbol. Ellos también lo que están buscando es que también el municipio aporte, digamos, o pudiera aportar en ese sentido, para que ellos pudieran encargarse de la construcción de un nuevo inmueble, que sí quitaría muchos problemas como en los que está ahorita. Ahora, con respecto al estadio No Camp, también es cierto, no es algo que vaya a poner en riesgo lo del León, pero sí, o sea, de que se vaya la franquicia o no. Lo que sí pudiera suceder es que si el inmueble regresa a manos de Roberto Cermeño y no les quiere respetar el contrato como tal, como lo tienen con el ayuntamiento, pudieran irse a jugar algunos partidos fuera, que eso sí sería una cuestión importante. Pero fíjate, eso que dices, bueno, ¿qué fue la primera reacción de Jesús Martínez Murguía cuando se le preguntó sobre el estatus del estadio? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue la reacción? Que no había ningún problema. No, él dijo que no, no había ningún problema, que él se iba a llevar al equipo a jugar a otro lado. Sí. Esa no es la respuesta correcta. No, después luego cambió. Él debió de haber dicho, ¿saben qué? La afición, que se quede tranquila, eso es totalmente externo, porque así es, o sea, no va a pasar nada, nosotros vamos a seguir esperando a ver qué es lo que nos dice el municipio, porque es el acuerdo que tenemos con ellos. Pero luego, luego, ¿qué es lo que dice? Y de ahí surge todo esto, de que a lo mejor se llevan el equipo, que si te lo llevas tienes que pagar una multa de casi 150 millones de pesos. Se está desviando mucho el tema. Exacto. Entonces, bueno, yo siento que ahí se equivocó Jesús Martínez y luego después él lo corrigió. Ahora... Yo considero, perdón, yo considero que la parte de la primera declaración pertenece a un asunto estratégico. Es decir... Presionar, ¿no? Sí, claro, si hay un tipo. Naturalmente que el asunto de sermeño es quedarse con la renta o con el ingreso de la renta del equipo. Entonces, si hay un sujeto queriendo meterse por esa parte, pues yo digo que no hay ningún problema, que si se le queda para él la renta, yo lo muevo para otro equipo. De esa forma él presiona y él se mueve por ese lado. Sobre la polémica de que si el estadio se puede mover, si no se va a mover, yo creo que son polémicas que se adelantan demasiado. ¿Por qué? Porque aún está un litigio en proceso. Quedan seis meses todavía más. Después de los seis meses, falta ver cuál va a ser la postura de sermeño. Si simplemente él quiere cobrar o quiere encarecer, todavía falta saber cuál es esa postura. Y después ya saber si el equipo tuviera otro proyecto o no de nuevo estadio. Lo nuevo estadio a mí, pues si uno camina por la ciudad o si uno ve López Mateos y el Arco de la Calzada y el proyecto que han hecho durante los últimos diez años, cinco años, uno puede entender por qué el Estadio León sigue ahí. Es decir, está la biblioteca, está una nueva plaza comercial, esa es entrada también para los camiones que vienen. Es decir, tiene un porqué, la gente está muy ubicada con el estadio. Yo inclusive latinaría más a la ampliación del estadio que al colocar un nuevo inmueble. A mí me parece que el asunto del nuevo inmueble pertenece a un asunto meramente como de un deseo de un niño de cinco años. Fíjate que yo estaría de acuerdo contigo en el sentido de ampliar el estadio, pero siempre y cuando quede en manos del municipio, porque sí te va a garantizar un poco de más estabilidad. Ahora, no está todavía dicho que el municipio vaya a perder el estadio. O sea, todavía está el recurso de amparo. Pero la realidad de las cosas, bueno, al menos como yo lo veo, es que sí, Roberto Cermeño tiene las de ganar. ¿Por qué? Porque al final del día el municipio sí comete un grave error, que es extinguir el fideicomiso tres años antes de que se llegara la fecha. ¿Puedes explicar eso para que la gente que nos escuche? Sí, bueno, es simplemente esto. El fideicomiso fue hecho, fue creado en 2000. En 2010 se supone que ya iba a pasar a manos del municipio, pasara lo que pasara. Pero en 2007, cuando Cermeño estaba en la cárcel, el municipio decide extinguir el fideicomiso, lo cual es ilegal, pues que ese es el problema. Ahora, el ayuntamiento sí alega, bueno, es una propiedad que al señor Cermeño, bueno, a la familia Cermeño no le costó. Que además, bueno, otra cosa, la demanda le está haciendo por medio de su hijo, que es Roberto Cermeño Reyes. Pero bueno, sabemos quién está detrás de todo esto. El alegato es, no le cuesta a Cermeño, es patrimonio de la ciudad, sí. La cuestión es, ¿por qué no hiciste bien las cosas? ¿Quién hizo bien las cosas? En ese sentido, el ayuntamiento. Es el error del municipio. Ahora sí que también, independientemente del lado oscuro de Roberto Cermeño, pues él está peleando por algo ilegal que él consiguió y que aquí, bueno, el municipio ya sabía en aquel entonces cómo era Roberto Cermeño, para qué permitiste ese error de expirar el fideicomiso. Así es. Sobre el tema del estadio, yo siento que se están yendo un poco más por el sentimiento de ver el estadio aquí en la avenida más importante de la ciudad. Pero yo sí pienso que si el equipo León, yo siento que el equipo León tiene la capacidad de crecer bastante como marca. Ahí está el caso de Santos. El territorio. O sea, no nada más es un estadio. Tiene dormitorios, tiene un hotel, tiene restaurantes, tiene su casa club. El estadio de la comarca, el otro. El Corona. El Corona. Fue demolido incluso. Efectivamente. Entonces yo sí siento que sería momento para pensar más adelante. O sea, a lo que voy es que el equipo León no puede estar aquí 100 años. O sea... Sí, tiene que tener un complejo mucho más moderno. Efectivamente. O sea, el plan era ese. Hasta el mismo Sermeño lo tenía en mente. Hacer crecer el estadio. El mismo Ahumado lo retomó. Ahora han de recordar. Martínez lo ha dicho también. Quería meter estacionamiento subterráneo, un hotel y todo esto. Pero bueno, ese terreno es del municipio. El municipio empezó a venderlo. Vendió partes a la Cámara de la Industria del Calzado para que ahí tuviera su museo. El famoso hotel que tiene a un lado. Entonces, todo parecía indicar que poco a poco querían aplastar el estadio. Yo sí siento que, bueno, ¿qué es lo peor de los casos, Luis? Que el estadio regrese en manos de Roberto Sermeño, ¿no? Sí, bueno. Y eso sería ver la postura que él tendría. La postura es que va a querer dinero. Y va a querer... Ese es el dinero. Exacto. Va a querer o no creo que tenga... Y aparte está alegando que le deben dinero de la renta del estadio. Además. No, y además quiere... Va a querer ese dinero. Y eso lo tiene que pagar el municipio. Porque mira, también el equipo León hay que decirlo. Hay que decirlo como es, Luis y Daniel. El equipo León no paga nada, ¿eh? No paga ni agua, no paga ni luz, no paga ni impuestos. Es más, la renta del estacionamiento es para la directiva del equipo León porque siempre dice que no hay dinero, que no tiene dinero, que no tiene ayuda. Ahí está el caso de que, bueno, la marca central del uniforme... De los hermanos Batar se dice. Siempre alegan de que no tienen apoyo por parte de... Y tan espantoso que marchan... Entonces, este... Sí, de la marca. Siempre alega que no tienen apoyo de nadie. Entonces, bueno, si Roberto Sermeño está alegando que se le debe la mensualidad de su localito, lo tiene que pagar el municipio. Lo que pasa que también quiere explotar los terrenos aledaños, ¿no? Que esa es la realidad de las cosas. Sermeño, ya sabemos cómo se mueve. O sea, la cuestión... Éticamente, desde mi punto de vista, no es un tipo recto. Pero sí se está aprovechando de una cuestión... De una falla grave del municipio. Ojalá en el proceso pesara la reputación del sujeto, ¿no? Cosa que no es así. Son cuestiones meramente legales. Pero debería de haber en el juicio algún tipo de valoración que dijera, oye... Un juicio oral a Roberto Sermeño para... Sí, sí, sí. Así debería de ser. Así debería. En este tipo de casos. Porque, bueno, Roberto Sermeño es... Es más, si lo vemos de enfrente, hay que cuidarnos que... Nuestra cartera. Hay que agarrar otro reloj. En el cerraloc. Pero sí, bueno, esperemos que esto se resuelva lo más rápido posible. Que se dictamine lo que es correctamente. Porque aquí el que cometió el error fue el municipio. No tanto Roberto Sermeño. Roberto Sermeño está actuando bajo las reglas, bajo las leyes. Y está aprovechando un error que cometió el municipio en el 2007. Porque pensaba que Roberto Sermeño siempre iba a estar en la cárcel. Esa es la razón. Y que además ya es una cuestión de otro ayuntamiento. De hecho, ya pasaron dos. Ya pasó el de Ricardo Sheffield. Bueno, el de Bárbara. Bueno, ella ya no está, pero la administración es... Pero eso sí, hay que comentarlo ya por último, para final. Que se quede tranquila la afición del equipo León. El equipo León no lo pueden mover. Sí lo pueden mover, pero tienen que pagar casi un estadio nuevo. Sí, bueno, es que hay un contrato hasta 2022. Antes de eso, yo creo que le ajustan el precio lo que piden. Y aparte hay otra cosa. Si lo vemos como negocio, ha sido totalmente redituable para los Martínez, el equipo León. De hecho, ellos tienen incluso el proyecto de hacer la Universidad del Fútbol como tal aquí. O sea, el León no lo van a mover. La cuestión es si para ellos no representa más gasto pagarle una renta a Roberto Sermeño o seguir con el acuerdo con el municipio. Que eso sí podría afectar a los planes expansivos del León. El peor de los casos, que a Roberto Sermeño se le dé su estadio, el equipo León se las va a ingeniar para que el municipio le pague la renta a Roberto Sermeño. Por supuesto. Pues vamos a ver qué sucede. Bueno, hasta aquí llegamos en esta mesa de zona de juego. Muchas gracias, Daniel, por venir nuevamente. Gracias a ti, Luis. Muchas gracias. Gracias, Alexei, por venir otra vez. Al contrario, compañeros, un gusto compartir con ustedes pláticas deportivas. Y de todo ahora hasta jurídicas. Bueno, yo, Luis Miguel Fernández, les doy las gracias por habernos sintonizado en esta tarde a nombre de Arnoldo Cuellar y colaboradores. Les invito a que sigan consultando nuestra página para ver más información sobre diversos temas al momento. Que pasen muy buenas tardes y muchas gracias.